Hola de nuevo Bueno, este vídeo va un poquito en función de aquellas personas que alguna vez me preguntan cuando les he enviado comida, como la hago y como es que a sus gambas, a sus camarones les gusta tanto Bueno, yo uso todo tipo de comida Creo que la variedad, ya se ha hablado muchas veces, es muy importante a la hora de nutrir, a la hora de ayudar a crecer a nuestras gambas, a nuestros camarones Y tener tantos productos, pues bueno, si tienes una buena dieta y vas haciendo tu tabla de alimentación pues vas incorporando poco a poco todo tipo de productos Creo que al igual que las personas, al final necesitamos nutrirnos no solamente de pan, ni de leche, ni de galletas Tenemos que comer verduras, tenemos que comer legumbres, comer carne, comer pescado Y todo en su justa medida Bueno, en este caso, creo que introduciendo una cantidad de productos que tengan diferentes nutrientes, tanto vitaminas como el resto de la tabla alimentaria Al final ayudará en una sola toma, o en varias tomas al día, ya depende de la cantidad de gambas que tengamos en nuestro acuario Ayudará a que puedan comer, pues parte de esa tabla alimentaria No voy a meterme en alimentación, lógicamente no soy dietista Y no tampoco voy a comparar productos, si son mejores o son peores Es un poquito una demostración de cómo realizar unas simples sticks, unas simples pastillas para alimentar a las gambas Y suficiente Quiero enseñaros estas tres de Sitchen No las he probado todavía, están recién abiertas Son las tres que gracias al concurso, pues bueno, al participar y demás me dieron Entonces vamos a introducirlas también En la bolsita de plástico tenéis, en la bolsita de abajo a la derecha tenéis espinaca fresca Yo compro espinaca de una huerta ecológica Y nada más me viene a casa la hierbo Les doy una vez a la semana producto fresco Y en caso de queme sobre, que suele ser normal Pues nada más hervirla y escurrirla la introduzco en el congelador Entonces aprovecharemos de si no tengo que hervir, nada más Lo que tenéis arriba, llamado agar agar Ahí lo veis Está comprado en el bolistería Y es el producto que vamos a usar para que toda la comida acabe compactada Acabe en una sola plancha de comida Y no se desmenuce una vez se haya deshidratado ¿Qué herramientas o materiales necesitamos? Bueno, pues usando agar agar Usaremos también, lógicamente, agua Y la pondremos a hervir Una vez haya hervido el agua Y el agar sea disuelto en la perola Lo que haremos será Introducir el resto de alimentos en la perola Para que vaya cogiendo cuerpo Y se solidifique más o menos todo lo que podamos En función de si nos hemos pasado o no Porque bueno, introducimos más agua O introducimos más alimentos Al final lo que importa es hacer, pues como una papilla Para que nos entendamos todos Los dientes de ajo lo que hago es limpiarlos Vamos a quitarle el corazón del ajo Y en crudo batirlos Para que se quede también todo desmenuzado Y ya está Tenéis aquí a la izquierda un molinillo eléctrico Que es el que me ayuda a romper Pues los flakes Todo lo que son los copos de comida O las pastillas que puedan venir Por ejemplo el de cera Que suele venir en pastillas Este amarillo de aquí ¿Vale? Que es placto Y toda esta tarrina que tenéis aquí Que también la voy a usar Pues es también un mix Es una mezcla de Bueno, pues de diferentes productos Que ya tengo de normal Y que suelo incorporar en la comida Tanto en pastillas Como en polvo Para las gambas chiquititas Para las recién nacidas Que también les doy Entonces aprovecharemos Ahí tengo de todo En ese bote Y pues con ese bote Y el resto que estáis viendo ahora mismo Pues confeccionaremos un menú sencillo ¿Qué más cosas necesitamos? Bueno, yo uso el horno de casa Lo pongo en la función de deshidratar o descongelar Y aproximadamente entre 50-80 grados Es como lo mantengo ¿Vale? Le pongo toda la papilla Con el mínimo de agua posible En una bandeja de horno Con papel de horno Tanto arriba como abajo Y una vez empieza a secarse Pues hago las separaciones con un cuchillo Y espero de nuevo a que se termine de secar ¿Vale? No es un proceso rápido Supongo que habrá máquinas que deshidratan más rápido Yo no dispongo de ellas en casa Con lo cual uso el horno Que estoy más contento Y ya he hecho alguna vez Y los resultados son buenos Así que voy a ir preparando todo Y volvemos enseguida Bueno Aquí os estoy enseñando un poquito Para que veáis las diferentes Comidas y la composición O la forma en la que se presentan Tenemos ¿Vale? Todos estos tres productos Que os he comentado antes ¿Vale? Vienen en flakes Tenemos cera Placton ¿Vale? En pastillas ¿Vale? Este lo tenemos en gránulos Es en polen Doble speed Bastante también comercial Está en polvo Y otro producto Por ejemplo Que también se puede adquirir En arboristerías Es la espirulina ¿De acuerdo? Viene de agricultura ecológica Intento siempre comprar Al menos la procedencia Intento fiarme De lo que dicen En este caso los fabricantes Ahí sí que no nos cabe otra No podemos ir nosotros De propio a A recogerla Y lo que voy a hacer es Pasar todos estos productos ¿Vale? Ahí lo tenéis Para que quede todo en polvo Como os he enseñado antes Voy a darle un poquito Y de nuevo Seguimos otra vez Mirad Los granos de polen En que estado se quedan Se quedan totalmente en polvo ¿Vale? Seguimos con el resto Bueno Tras introducir los tres Productos Con el placton Que os he enseñado Y Las bolitas Que son polen Fijaos En que estado se queda Con el molinillo ¿Vale? Es auténtico polvo Una toma solamente De pequeñita Una cuchara pequeña De este producto ya O estos O este mix De productos Contiene Muchísima vitamina Y productos necesarios ¿Vale? Y si os dais cuenta Es todo producto comercial Hasta ahora no he introducido Nada que sea O de arboristería O ecológico O que proceda De algún sitio Un poco desconocido Son todos productos Que podemos comprar En cualquier establecimiento Y que estamos dándoles De uno en uno ¿Vale? Yo creo que El incorporar todo En una sola pastilla Nos evita un poquito De trabajo Y si tenemos que mandar En un momento a alguien Darle de comer A nuestros animales Pues tampoco tiene Que volverse loco Yo creo que es una Una mejora sustancial Voy a Esperar que se termine De descongelar Un poquito La La espinaca Pondremos el agua a hervir Y Y haremos la mezcla Con todo Seguimos ahora mismo Ya estamos En Casi la última fase Ya veis que tengo Toda la comida en polvo La espinaca Y Los dientes de ajo Aquí tenemos El agar agar Que vamos a introducir Dentro de la perola ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer es Una vez se haya Hervido todo el agua Con el agar agar Se queda una especie De gelatina La cual es la que usaremos Para mezclar Todo el agua dentro ¿Vale? De esta jarra Mezclándola bien Se creará Esa papilla Que os he explicado antes Y Lo que haremos Es dejarla ya Reposar Sobre la bandeja De papel de horno E introducirla En el horno Como os he explicado Voy a introducir Ahora el agar Y seguimos con ello ¿Vale? El agua está hirviendo Introducimos Un poco de agar agar Y esperamos A que desaparezca Que se quede Toda una base gelatinosa Y enseguida Volvemos otra vez Si os dais cuenta No ha pasado Ni Ni un minuto La textura Ya es gelatinosa ¿Vale? Tiene que terminar De derretirse Un poquito más Y lo que importa Ahora Es Que no introduzcamos Mucha cantidad De agua Ya que nos costaría Mucho luego Deshidratarlo Yo he introducido De momento La espinaca Que tenía Reservada En otro recipiente ¿Vale? Ahora está Que parece O sea una masilla Y gracias al agar agar Nos ayudará A dejarlo Con una consistencia Repito Para mi gusto Que no tenga Mucha cantidad De agua Si no A la hora De deshidratarlo O a la hora De quitar el agua En el horno Nos va a costar Mucho más Más tiempo ¿De acuerdo? Vamos a esperar Un poquito A que termine De disolverse El agar agar Y empezaremos A echarle poco en poco Dentro de la jarra ¿De acuerdo? Ahora seguimos Quiero que veáis He ido introduciendo Muy despacito Agua Y removiendo mucho ¿Vale? Actualmente esto parece Una masilla imposible De De trabajarla ¿Vale? Entonces seguimos Con el agua caliente Es importante Que se mantenga Ese agua caliente Hirviendo con el agar agar E introduciendo a la vez Agua de poco en poco Y removiendo Para que toda la composición Del alimento Que hemos introducido Se mezcle Muy muy bien Con el agar agar Para que de esa forma Queden Luego las pastillas Compactas Y no se disuelvan Del todo en el agua Más que nada Porque pueden flotar No pueden hundirse O se disuelvan De tal modo Que no haya merecido La pena hacer un stick Porque al final Sería introducir Toda la comida En polvo ¿Vale? Sigo introduciendo Un poquito más De agar agar Y nos vemos otra vez Ahora mismo Bueno Por mi parte Ahora mismo Ya estaría ¿Vale? Ha quedado una Este estado Un poquito más Menos sólido Mejor dicho ¿Vale? Ya veis que está muy caliente Se ve saliendo humo De la mezcla que he hecho Y tal como está Pues ahora con Con una cuchara Vamos a A repartirlo Sobre la bandeja del horno Con el papel encima Y escurriremos un poquito Con el rodillo de cocina Y así haremos Que se quede Bien aplastado No sean unos sticks Tampoco extremadamente gruesos Y de paso También escurriremos Un poquito el agua Y aceleraremos El proceso De deshidratación Seguimos ahora Pues otra vez Estamos aquí Son cortes muy rápidos Ya lo siento chicos Pero Es complicado Estar haciendo esto A la vez que se va grabando Bueno Tenemos La papilla También os comento Que el olor Imaginaos como puede oler Entre espinaca Ajo Y todos los productos Que hemos introducido Bueno pues es un olor Un poquito peculiar ¿De acuerdo? Típica bandeja del horno El papel del horno Y el rodillo de cocina Con lo cual Voy a echar un poquito Y Veis lo que voy haciendo ¿De acuerdo? Y aquí lo tenéis Ya veis que es un plastón Interesante Tiene una pinta un poco extraña Pero bueno Sobre todo Bueno Las cocinillas Que vean Este video Pues que no tomen Muy en consideración Mi experiencia En cuanto a cocinero Ya que no No la tengo Tan avanzada Pero bueno No es la primera vez Que hago este tipo de comidas Llevo ya tiempo probando Con bastantes productos Y cada vez voy mezclando Diferentes Tengo En este caso Va a salir unos sticks De color verde Los anteriores fueron De un color Un poco más amarronado Porque no usé No usé espinaca Entonces bueno Vamos a seguir Y Y veis Como dejo Todo este plaste Extendido Bueno Ya estáis viendo Que gracias un poquito ¿Vale? Al rodillo ¿Vale? Voy intentando Poquito a poco Hacer una pequeña masa Extendida Para que no queden Grandes superficies Y pueda mantener Mucha humedad ¿De acuerdo? Vamos a abrir un poquito No sé si se aprecia Veis que Muy ancha no es ¿De acuerdo? Entonces Tal como está Con los dos papeles Tanto el de abajo Como arriba Voy a seguir Intentando Expandir un poquito más Ya veis que es casi Un ojo entero De papel de cocina Y enseguida Lo metemos en el horno Ya está Esto es Lo máximo Que he podido expandir En este caso Esta cantidad Lo que vamos a hacer Es introducirla Directamente en el horno En deshidratación O descongelar A una altura intermedia ¿De acuerdo? Ahí veis En descongelar Y entre 100 y 50 grados Pues bueno Pues unos 80 Aproximadamente De este modo Esperaremos a que se Vaya descongelando Deshidratando Perdón Descongelando Deshidratando Quiero decir La función deshidratar Bueno Pues la función deshidratar La función descongelar Que vaya poco a poco Soltando todo el agua Y gracias al papel De horno También la vaya Un poquito absorbiendo Cuando Noto que ya Ha perdido Agua Lo que Haré directamente Es pasar Un Un cuchillo Lo más afilado posible Por Por toda la superficie Quitando el papel De encima Y ya directamente Le doy forma A A los sticks A las pastillas caseras Que estamos haciendo Y Vuelvo A introducirlo Dentro del horno Incluso le doy La vuelta entera Para que también Ayude a A secar Por el otro lado Y el proceso Pues va a depender Sobre todo De la cantidad De agua Que se ha introducido En la comida Puedo deciros Que las primeras veces Se introducía Tanta cantidad De agua Y tampoco Alimento Que se llegaba A pegar El horno Encendido Pues hasta Hasta un día O dos días Por falta De práctica En este caso Bueno pues Era las Siete y media De la tarde Es ahora mismo Las siete y media De la tarde Y iremos Viendo el proceso Poco a poco De lo que le cuesta Deshidratar Y también Quedará reflejado Para que bueno La gente Si está interesada En hacerlo Pues genial Vea el tiempo Y vea el tiempo Y el coste De hacer todo esto Hasta dentro De un par de horas Espero Hasta luego Introduzco este Este corte Mientras se va secando ¿Vale? Para que veáis Esto se ha quedado Con una de las cucharas Que he estado Introduciendo agua Dentro de De la jarra ¿Vale? Eh Se ha quedado Parte del agar agar Pues simplemente Apoyado en la cuchara Y al Meterlo en el lavavajillas Mirad Cómo se queda Una vez Solidificado En cuanto se enfría Es Totalmente Gelatinoso Por eso Creo que Era conveniente Explicaros Que hay que Mantenerlo En estado caliente Casi Como casi no Con el agua hirviendo Para que no Llegue a solidificarse Antes de mezclarlo Con los alimentos De ahí también La importancia De mezclarlo Muy 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 bien Ya que si no Habrá partes De De la comida Que teníamos en polvo Que no recibirán Pues el El agua Con el agar agar Y Una vez hecho Ya la mezcla Si no la introducimos Bien batida Y conseguimos Esa Esa mezcla Como usted venga a decir Entre el agar agar Y el alimento Cuando esos sticks Se queden secos O los partamos Con el cuchillo El núcleo El centro De esa pastilla Acabará Siendo débil O se disolverán El agua En cuanto caiga Porque precisamente Si no se ha mezclado bien No está compactado ¿De acuerdo? Pero bueno Simplemente era Para que veáis En cuanto se enfría Este producto Repito Esto lo compro En herboristerías Para que veáis Como cambia ¿De acuerdo? Venga Dentro de un rato Nos vemos Hasta luego Y por fin El resultado final Anoche Al final Sobre las doce y media De la noche Ya apagué el horno Como tenía que ir a trabajar Bueno Pues ya no No seguí grabando Ahora Al llegar a casa Ya he sacado del horno Lo que he hecho Ha sido Aprovechar para soltar Todo lo que estaba Todavía un poquito Junto ¿Vale? Como esta Que estáis viendo aquí Está cortada Pero hay que terminar De separarla Entonces quiero enseñaros Al partirla Como la parte interna De la pastilla Se ha quedado También toda compacta En una sola pieza No hay No hay polvo Que se desmenuce dentro ¿De acuerdo? A ver si puedo enfocar Ahí tenéis Como es Una sola Pieza El grosor Pues lo que os he comentado Creo que salía Entre Dos Tres milímetros Esto es lo que hagáis Con el cuchillo Y con el rodillo Según vayáis Esquechando más o menos Veis que se parte Con facilidad Con la mano No he hecho Ni mucho menos Una fuerza excesiva Y todo eso ha salido No tengo cantidades Para deciros Echar Cien mililitros De agua Echar doscientos gramos De esto Ya visteis que fue Coger la cuchara Introducir un poquito Todo el tipo de variedad Y es lo que ha quedado Ahora subiré al acuario A los acuarios Perdón Y Echaré una pastillita Para que veáis El resultado Si les gusta O no les gusta Aquí tengo La super paridera Vale Lo de super Está clarísimo Que es una coña Fue un desmonte Que alguna vez Yo lo he explicado En algún grupo Fue un pequeño desmonte Que tuve que hacer De unos ochenta litros Para actualizarlo Y limpiarlo Y cambiar sustrato Y demás Y dentro de todo Ese manojo de plantas Y de sustrato Se quedaron En principio Creía que se habían quedado Nada más que cuatro Cuatro cristal red Pasó Esto fue el veinticinco De febrero De este año Dos mil diecisiete Y al cabo Ahora bueno Estamos ahora mismo A veintiocho De abril Vale Hablamos de dos meses Y en vez de cuatro Han salido siete Están sin filtro Están Con el relleno Que le hago de agua De osmosis Pero no No hago cambios Y no les hago Absolutamente nada Voy a introducir La comida ahora A ver si les gusta Vale Ya veis que Simplemente He ayudado un poquito Yo A que cayese A ver si se entera Que la tienen ahí Ya se ha enterado una Ahí viene la otra Bueno Esperemos que Que les guste Y un poquito más adelante Veremos si se lo comen Ya han venido Yo creo que todas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis O faltaría alguna Por ahí Bueno Ya veis que Enseguida Están atacando La comida Tiene buena pinta Aquí a oscuras Que he echado a todo El resto de acuarios Ya veis Como están Vamos a otro Atacando Atacando la comida Ahí también están Aquí acaban de Descubrirlo Dónde está Aquí exactamente Igual Y en este Que tengo las También blue gold Y Y demás Tehuancan He ido criando Bueno Todavía son muy pequeñitas Y en este caso No han reaccionado todavía Pero vamos La comida la he echado Toda la vez En todos los acuarios Y la reacción Ha sido muy buena Así que bueno Vamos a terminar ya Este vídeo Espero que Que veáis Que no es nada complicado Mezclar productos Mezclar comida E intentar hacerla En vuestra casa Y Y nada Otro vídeo hecho Y espero que os haya gustado Un saludo Y un placer a todos